Bueno, también está el tema de que Carlos Zavala, y eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es bueno siempre recordarlo, llevó la denuncia sobre la licitación del Intran, perdón, de Transcorla, también el Intran, a diferentes medios de comunicaciones y a periodistas. Lo llevó, por ejemplo, a Alicia Ortega, también se lo llevó a Nuria Piera, lo llevó a otros reconocidos periodistas, y solo encontró eco, bueno, vamos a decir una cosa, el primer eco que encuentra Carlos Zavala es aquí en la Quinta Pata, Maracayo, cuando hicimos ese corte hablando sobre quién es Carlos Zavala. ¿Recuerdas que él fue trending topic en las redes sociales, sobre todo en Twitter, todo un fin de semana, que se le hacía señalamientos de que pertenecía al cartel de los monos en Argentina y que era acusado de traficar sustancias ilícitas? Pues bueno, el primer medio que se hizo eco y preguntó quién es, y empezamos a hablar de sospechas entre el Intran y el caso de Carlos Zavala, fuimos nosotros. Pero el único periodista de peso que le concedió una entrevista a Carlos Zavala fue Fausto Rosario, el director de Acento, en un programa de televisión de su canal Acento TV. Y ahí fue que él empezó a revelar qué es lo que estaba pasando. Recuerdo que el mismo Fausto Rosario, cuando lo inquiere en torno a Peruanca, y compras y contrataciones, y Carlos Pimentel, ¿qué tiene que ver con esto? Se sorprendió, pero tú no has hablado con el sí, él ha estado al tanto del caso, y no has respondido. Entonces, hay protagonistas por omisión, o digamos que hay actores ausentes, gente que han brillado precisamente por su ausencia y no abordaron este caso, y quizás hubieran abortado la situación. Quizás no hubiera llegado tan lejos. A eso es que me refiero. O sea, que sí. Creo que ese es un punto importante. Y Alicia Ortega, mira dónde hace explotar el tema Alicia Ortega, dónde le pone la cereza al pastel. No es por la denuncia de Carlos Zavala, Maracayo. No. Es por la de Jochi. No. Es cuando Transcor LP, que es la empresa de la que, bueno, es la empresa que estaba acusando a Transcor Latam de robarle su identidad corporativa y todo eso, y de hecho sus operaciones y abrogarse que tenían toda la experiencia que a la sazón no tiene Transcor Latam, pues denuncia. No, no. Nosotros desde junio del año 2023 estamos denunciando que nos están robando esto y que no somos, no tenemos nada que ver con la empresa Transcor Latam. Eso dijo la empresa original. O sea, Alicia Ortega ya sabía lo que había denunciado Carlos Zavala y solo acción aquí cuando, díselo de Transcor LP, que fue a través del bufete de abogados que los representa en el país, que es Pellerano Herrera, si mal no recuerdo. Eso fue un trabajo que Alicia Ortega le hizo a ese bufete. Eso está claro. Eso es lo que uno puede inferir, claro que sí. Tú crees. Claro, claro que lo creo. ¿Eso fue un trabajo? Un trabajo de relaciones públicas. Podría ser. Mira, tengo un cliente que hay una corporación aquí, le está uspando su identidad, denúnciame eso, por favor. Ahí Alicia Ortega, entonces denuncia eso, pero no denunció lo de Carlos Zavala, lo engavetó. ¿Por qué? Pero no solamente ella. Discriminó ahí. No solamente ella. ¿Por qué? Carlos Zavala dice que fue más de un medio. No, no, es en el caso de Alicia. Pero también... El caso de Alicia, que es la que, digamos, la que explota el tema mucho más. Recuerda que ya venía caliente Hugo Veras. Incluso Hugo, en una llamada, creo que fue al sol de la mañana, donde lloró y de todo, había también anunciado que venían unos ejecutivos de la Transcore. Y resultaron ser unos tigres que tenían un nombre rarísimo, uno era agente de la CIA. Me acuerdo de una serie de Aida que contrataron unos actores para que hicieran pasar. Lo que yo decía, mañana vienen, y yo les decía, pero mañana viene que es refuerzo de la cuadra de Relámpago Hernández. Entonces, esos refuerzos... Eso fue como de maldad a Hugo, dijeron eso. Claro, no. Y Alicia entonces empezó a buscar los nombres y dice, pero miren estos nombres, ¿no? Pero este es presidente de qué, pero no, no está aquí en el board de los presidentes. Y en el caso de Nuria, que también se le llevó la información a Nuria, y pues Nuria nunca dijo nada, ni sacó nada. Y me llama mucho la atención, porque recuerden que Nuria había unas declaraciones ya de que, señores, lo que pasa es que el PRM... Más de 20 millones de razones para no publicar... No, que el PRM lo hace de una forma demasiado sofisticada. Es muy complejo descubrirle las tramas a estos funcionarios. No, pero, entonces, pero, ok, aquí viene el cuestionamiento mío. Esta empresa, que entonces gana el proceso, en el intanto. Explota el lío, Alicia no lo denunció. Sale el nombre de Jochi Gómez. Jochi le entra a Alicia. Según los mismos detalles que ha dado Jochi Gómez con relación a Alicia, otras cosas, y a Hasbun, pareciera, pareciera, que Jochi se enojó con Alicia por no protegerlo. Eso es lo que infiero yo. Digo, pero tú sabes, esa empresa, eso no es protagio, tú lo saques, me tiras para adelante. Entonces, evidentemente, parece que Jochi tiene algún tipo de razón, algún tipo, un poder más allá de lo que representa su papá en el gobierno, porque, al final, al final, la empresa de él, que él admitió esa empresa de mí, el beneficiario final, fue el que dijo todo, y lo transparentó todo eso es mío, ese negocio es mío. Inclusive ahí nos dice, en el chat, que ya, que le han pagado nada más 200 millones de pesos, que ya le mandó otra factura, y tal. La empresa de él participó, pasó todo el proceso de verificación, todo el proceso protocolar, cumplió con la documentación en la licitación, y la adjudicaron. Para un proyecto, para un proyecto, que ya estaba empezado por Carlos Zavala. Y lo que choca, y lo que yo quiero sacar a colación aquí, es el hecho, de que, luego de que esa empresa está trabajando, lo de Jochi, que ya le han pagado 200 millones, dice él, entonces Zavala denuncia, que el trabajo que está haciendo, es una falsificación, y una usurpación al trabajo, que ya había hecho Carlos Zavala. Inclusive, Zavala aporta pruebas, fotos y videos, me dice, mírame, que ese es mi logo, lo que está tapado con pintura. Y lo presentó públicamente, y se vieron las, las imágenes, se vio la pintura, mira, eso estaba del color, le tiraron un spray, lo pintaron, mira que ese niño, que ya estaba instalado. Mira ese niño, mira cómo está pintado, ya estaba instalado. Entonces la empresa de Jochi, aparentemente, en lugar de comprar su propio, ese báforo instalado, lo que estaba era, maquillándolo de Zavala, para decir que fue el que lo hizo. Vamos, 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 instalado. Y el gran problema para mí, el gran problema de Hugo, y ahí es donde entra la responsabilidad de Hugo, si tú eres el director del Intran, Hugo Veras, y tú dices, que el proceso se cumplió, correctamente, y que no hubo ningún problema de compra y contrataciones, ni protocolo, ni nada. Que evidentemente no lo hubo, porque se le adjudicó, y participó en compra y contrataciones, con Carlos Pimentel. Y tú estás defendiendo tu honor, que tú no tienes ningún, tranque raro por atrás, y que se cumplió. Y se destapa todo eso. ¿Por qué él, en vez de remitirse, ¿verdad?, a una investigación profunda, exhaustiva, auditoría, y que el proceso emane, lo que tenga que emanar, él, le entra directamente a Zavala? Entonces, no solamente el que el entra Zavala, sino que su actitud, fue defender la nueva empresa. Escuchen bien, de una empresa, que estaba contratada, que ya tuvieron que pagarle, 1.5 millones de dólares, por un trabajo que estaba haciendo, que ya trabajó contigo, y te habilitó, el centro, de control, de los semáforos, lo que te da a ti, personalmente, independientemente de lo que te contaron, te da a ti la evidencia, de que fue él que lo instaló. Y después de eso, tú haces una obra de prensa, para decir que ese señor, era un delincuente. Entonces, tú tienes que tener la evidencia, en la mano. Y si no la tienes, entonces, tú no lo hiciste, por modo propio, y ahí es donde yo voy. Sino que, empezó a responder a intereses, más elevados, políticos. ¿Cuáles son esos intereses? Mira, a ti te puse yo ahí. Y soy yo, que estoy sacando ese tigre. Llévate de mí, entra ese tigre, y este es el que va. Así fue. ¿Tú me entiendes? Así fue. Ese fue el error de Hugo. Ese fue el error de Hugo, ¿por qué? Porque él le queda bailando, entre las partes de los caballos. Porque entonces, todo lo que está mal ahí, se le pega él, porque él era el director. Por más que él, porque yo, lo que pasa, este escándalo, salpica a Carolina Mejía. Porque aquí está todo el mundo, está claro que Hugo Veras, es un hombre de Carolina. Claro. Y por ende de Hipólito. Y no es verdad que Hugo, por más teoría que tiraban en las radios, hablando de goma de carro, y de marca, él no sabe un coño de movilidad en esa vaina. Teorizando por radio, ¿qué sabe él de esa vaina? Pero, le vendió a la gente que él sabía de eso. Pero mira, mira lo que puso el corredor ese para la bicicleta. porque aquí el cual pasa cantando, coge un micrófono y empieza a una pendeja, y la gente cree que sabe de eso. Entonces, Hugo vendió esa vaina bien. Sabe que él se montó una canteta con el PRD, metió en medio a Miguel Vargas, lo traicionó, se fue con Carolina. Entonces, ahí viene Hugo, que no tiene, repito, bagaje, ni político, ni es de expertise, ni de background, para que se le une el crédito para esa vaina. Que tiene que ver, como ustedes me han dicho aquí, la seguridad nacional. Eso evidentemente responde, a una cuota de poder. Entonces, lo ponen ahí, a Hugo. O sea, no hay forma alguna, aunque la gente no lo ve así, el populacho, que eso no se le pegue a Carolina. No hay forma, a Carolina y a Hipólito, porque es un hombre de ellos. Y ese lío que él hizo ahí, no necesariamente, no necesariamente, tiene que contar con la nuez del presidente, aunque sí. ¿Verdad? No con la nuez, sino, pero, bueno, eso es de Hipólito. Vamos a decir, resuelve. ¿Me entiendes? Ahora, al final, cuando explota, ¿a quién le perjudica? El presidente. Porque su gobierno. Entonces, tienen que manejar eso de forma tal que le haga el menos daño posible mediático al presidente de la república y mucho más ahora que estaba en el campo. Bueno, hacer el ayante que hizo Carlos Pimentel, el ayante de eso. Exacto. Vamos a anular el contrato, que es un ayante. Exacto. Que fue un ayante. Claro. Pero lo que yo digo, señores. Y no hubiera sido, acústame, y no hubiera sido más fácil pagar a todo el mundo. O sea, ven acá, Jochi, mira, Jochi, hazme el favor, mira, para que dejes de hablar de un pendejado, fríjame el Twitter por seis meses, toma tu cuarto. Carlos Zavala, ¿cuánto te deben? 3.5, mira, deja de hablar, toma tu cuarto. Hugo, váyase para su programa de radio, habla caballada, y vamos con otra gente. Es que, ¿por qué darle, dejar esta vaina que no hay tanto? Es que, lo que yo digo, Mario, si cuando llegó el gobierno del PRM, se encuentra con este proveedor, que le deben tres millones, le deben cinco millones de dólares, pero hay una facción del gobierno que quiere ese negocio para ello. Exacto, eso es. Ok, no, que una empresa que tiene 20 años de tradición, que tiene una empresa internacional atrás, que es garantía de que esa vaina va a funcionar, no me importa, yo quiero ese negocio para mí. ¿Está bien? Coño, págale los cinco millones de dólares y coge tu negocio y róbate todos los cuartos que tú quieras de ahí. No. Quieren no pagarle, sacarlo del medio, no pagarle, sacarlo, liquidarse, y cogerse el negocio para ello y hace un desastre, porque actualmente el tránsito en la ciudad de Santo Domingo está un desastre por esa vaina. Pero, Dios mío, no tiene, o sea, ¿en manos de quién estamos? O sea, si van a robar, coño, pero roben y hagan la vaina que es funcional, no maten la gallina de los huevos de oro. ¿Me entiendes? Es descarado. No, 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 es descarado. Que lo hagan, para que esta vaina es transparente, para que se jodan entre ellos y uno por lo menos verlo, porque aquí la gente son, la gente bruta. Y estoy tomando a ti, porque yo digo, mira, al final de todo esto lo que podemos ver, lo que yo veo es un ujo que fue un peón, una pieza, y no digo un alfil o una torre, un peón. Ponte aquí en el tránsito, mira, esto es lo que tú vas a hacer. Pon un vainita en la calle para la bicicleta. Pon la vaina tuya, pon la vaina tuya. Da tu vuelta, da tu vuelta. mira, y coge línea, mira, esto es lo que tú vas a hacer ahora con tal cosa. Y empezaron a mandarle. Cuando el lío explota, él se atrinchera a una fuerza de poder política pensando que eso lo iba a proteger, lo que hizo joderlo más. Al final, ya está jodido, él no pudo pedir a una junta de vecinos, Hugo Vera, ya destruyó su carrera política. A una junta de vecinos. Carlos Zavala, pienso yo que se estaba manejando porque el empresario no quiere quemarse porque quiere seguir, no quiere venderse como un empresario conflictivo, quiere seguir trabajando. Tengo preguntas que hacerle a Carlos Zavala, preguntas yo que hacerle yo porque hay cosas de él que él hizo, procedimientos que no me cuadran. ¿Verdad? Hochi es transparente, para mí Hochi es más bacano porque él está hablando claro, no, yo funciono, yo hago mi vaina y yo cobro mi cuarto. No, y dijo algo, y dijo, y él hizo algo, él hizo algo como en la batalla de gallo de los raperos, se puso alante, y dijo, yo me arrepiento de haber trabajado haciendo espionaje para Alicia Ortega y Fernando Jacón. Y ellos, ta, 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 ta. Ah, tú te vas a vender como sedia, ajá, y él no me pagaron pero tiene un negocio mío y tú eres sedia, negocios como se hacen, por atrás, por adelante y por el medio, el papel va bacano, porque el tipo era transparente, y estoy en su casa, no puedo joder con él, porque sigue hablando. Y voy a sacar mi Wikileaks RD. ¿Qué yo digo? Mírame, Hugo y Carlos, para mí, son los dos que están metidos en el medio aquí, porque nosotros son unos tigres, pero ellos son dos para igual, y están metidos en el medio. A esta altura de juego, ya Carlos tiene un dineral abajo, Carlos Zavala, un dineral feo abajo. Entonces, mira quiénes salieron enfrentados, Carlos y Hugo. Hugo diciéndole a Carlos, delincuente, y Carlos demandándolo por disfamación. Y los verdaderos jefes, dueños de todo eso, bien, gracias, Carolina, bien, gracias. Hipólito, bien, gracias, el papá. Aria, haciendo más líos en su manera de entrar. Los que armaron su liazo, Carlos Pimentel, echando boche, que él es serio. Y Carlos, que lo metían al medio, vilipendiado como un empresario delincuente. Hugo, que lo utilizaron como un peón, vilipendiado, como un sinvergüenza. Fue sinvergüenza, pero, porque se puso de parte de sus jefes políticos. Yo le pongo la solución más fácil a yo. Ustedes, en vez de pelearse, miren, bébase un pote, los dos. ¿Verdad? Díganse lo que se van a decir, sáquense las tirrias. Hagan causa común. Porque Carlos, ¿sabes lo que hizo? Fue trabajar y le daban un dinero. Y Hugo, lo que hizo fue responder a los intereses que le han dado. Tiren a todo el mundo para adelante. Pónganse como, es más, hagan causa con Jochi. Pónganse como Jochi. No, no, Jochi quiere su negocio. No, Jochi quiere que quede en su cuarto, porque, ¿sabes? Aquí son todos sinvergüenza y si le meten mano, él va a tirar para adelante a todo el mundo. Él está claro de eso, de lo que tienen para quede en su cuarto, porque él trabajó. Ahora, Carlos Zavala está afuera, porque está sin cuartos. Y desprotigiado, pero es mejor como Jochi, que está desprotigiado porque tiene su cuarto. O sea, Hugo está sin cuartos y sin prestigio. Y afuera. Entonces, yo digo, mírame, yo mejor, Hugo, y aunque me estoy riendo porque es algo, esto de la política dominicana es rarísima, es una causa común. Ahora, no dentro de seis meses, que las acciones son ahora. Hugo, ahora que tú puedes presionar, no te pongo a decir que es de leal, habla con Carlos Zavala, tira para adelante a Carolina y a Hipólito, que te resuelven eso en 15 segundos, nada más para que tú no le dañes la carrera a Carolina. Mira, porque tú eres un peón de Carolina Mejía y de Hipólito Mejía. Un peón soldado de ese equipo, de ese proyecto político. Y esto le salpique a Carolina que está en campaña para reelegirse a la alcaldía. Si no te lo resuelven ahora, te jodiste. Porque a esa gente no le va a pasar nada, aunque no te explote. Porque la gente que vota aquí son borregos. Son borregos del momento. Y ahora pueden coger una ola para que no le afecte electoralmente y resolvete para que tú no... Ahora, entonces, yo les recomendaría, tránsate con Carlos, entre los dos. Y Carlos que lleve su evidencia de que él trabajó, tú desmontas del otro, tú dices quién fue quien te mandó, quién no y por qué fue la vaina. Y tiren para adelante al que no está sonando ahora, que no está bailando en el lío. Usted está en los dos desprestigiados. Y los que almaron este lío, le bajaron el raro a usted, están en su casa Chile. Ahí está la propuesta de Mario Herrera. Mira, un comentario aquí de Jochi Gómez, que me parece delicado. Dice Jochi Gómez que lo único malo mío fue que Luis Soto... Luis Soto... El director de Nacional... El DNI. De Inteligencia. El de Inteligencia. Lo único malo mío fue... No, de Investigaciones, ahora de Inteligencia. Lo único malo mío fue que Luis Soto quería usar las cámaras de tráfico, que son de detección vehicular. Eso es delicadísimo. Sí. Para otros fines. Y yo no lo permití. Señores, el asunto este, que es un asunto de seguridad nacional y que nos preocupa porque no se está discutiendo en la prensa ni nada, y que debería estar discutiéndose, va orientado mi preocupación por eso. Porque este sistema de semáforos inteligentes tiene un sistema de reconocimiento de placas. Es decir, es nuestra privacidad. Y tenemos que saber en manos de quién van a tener esto. Mira lo que dice Jochi. Aunque Jochi dice, Luis Soto quería tener el control de eso. Pero lo dice Jochi, que es un ex espía. Confeso, ¿ah? Lo dijiste tú, Jochi. Claro. Jochi. Mira en qué estamos. Pero hay una información, Jochi. Luis Soto o Jochi. ¿Quién tiene el control de esa valla? Hay una información. No, no, pero mira. Escúzame, yo iba a mencionar a Pepe Goy. Que él también dijo públicamente una vez que aquí no escuchamos todo. Pero lo van a dejar de integrar ahora. Sí, vamos a hablar de ese tema. Espérate, vamos a ver ese tema. Lo guardia. Vamos a ver el tema para el cierre. Yo lo quería preguntar. Te quería preguntar a Jochi Gómez. Apoyado por papá. A Jochi Gómez, aprovechando que está aquí con nosotros. ¿Cómo aquí? De forma virtual. De forma virtual. Es cierto. Mírame, escúzame. Tú leíste. Él nos está invitando a visitar las instalaciones de lo que él hizo. De lo que hizo su empresa con el tema de semáforo. Vamos allá. ¿Cuáles instalaciones? ¿El centro de control? Eso le iba a preguntar. Que si él está manejando entonces el centro de control. Porque lo que nos habían dicho es que a él lo habían. Que, ¿verdad? Le pararon el contrato. Exacto. Le pararon el contrato. No estaba trabajando Transcor, Latam. Pero que tú tienes las operaciones. Y las tienes en tu residencia. O que las tienes en las oficinas tuyas. Eso yo lo quisiera saber. Pregúntaselo porque está en el chat. No, no. Te estoy preguntando. Sí. Para que nos responda. Ok. Si eso es cierto. No, pero no. Que si él está manejando las operaciones. Y que lo está haciendo de su casa. Oye lo que dice Jochi aquí. No está buena. Del centro de control. A propósito de que dicen que la empresa de él. Nosotros lo decimos aquí. Porque Zavala enseñó las evidencias. De que ciertamente se pintaron. Se instalaron los semáforos. Sí. Entonces dice Jochi Gómez. Sí. Esos semáforos que fueron instalados hace 18 años. Y que Zavala lo vendió como tres veces. O sea que eso. Que eso que estaba haciendo la empresa de él. Revendiendo los semáforos de Zavala. Zavala dice Jochi Gómez que lo había vendido como tres veces. No, no, no. Jochi, vamos a entrevistarte. Jochi, ven. Jochi, ven. Porque esto no puede quedarse así. Sí, ven, ven, ven para acá. Aquí hemos servido mucha información nueva. Mucha información delicada. ¿No? Que nos sirvieron, nos sirvió una fuente de entero, o sea, una fuente de enteros créditos señores. ¿Verdad? Y hemos analizado muchas de las informaciones. Hemos hecho análisis y deducciones de la información que tenemos. Pero hemos servido informaciones pertinentes que ponen en evidencia lo nebuloso de ese caso. Y trae por los pelos a los verdaderos responsables. Por eso nosotros pusimos este título. De que Hugo Vera simplemente destapó una caja de Pandora. De una maldad, de un entramado, que aunque él fue quien lo destapó y es responsable porque se sumó a una causa, él no fue quien lo creó. Y que viene de, del gobierno pasado hasta este. No, y los responsables, señores, que hay más responsables. Carlos Pimentel debe tener, por lo menos, debe tener más implicaciones en este caso. No, que tiene que dar una implicación. Tiene que dar explicaciones. Carlos Pimentel y Arias, ¿cómo se llaman el Arias? Rafael Arias. Rafael Arias. Que era el director del INTRAN. Y Carlos Pimentel tiene una explicación. Y Hugo también, porque Hugo, Dios sabe, se fue por su casa y no ha vuelto a hablar. Él tiene que hablar, pero hablar de verdad como Hochi. Tire para adelante todo el mundo. Que sabemos que usted está metido en el medio, pero usted es responsable de eso también.